Hola, soy Maite, soy de Madrid, soy actriz y yo también formo parte del reto Ducineo. Hola, soy Jaira Alonso, soy de Madrid, soy visca también de modelo y yo también formo parte del reto Ducineo. Hola, me llamo Arantxa, soy de Madrid, soy modelo y yo también formo parte del reto Ducineo.